Bueno Diana, cuéntanos un poquito cómo fue su año universitario en lo futbolístico y su aporte a su selección ahora que estamos a un mes del mundial. Bueno, al inicio fue un poco complicado, llevaba mucho el ritmo de acá y a pesar de que hay mucha calidad en el fútbol, el ritmo es un poco más lento. Entonces me costó un poco adaptarme al nivel de juego que es más físico, mucho roce. Y bueno, a la hora de traerlo acá me ayudó mucho a ponerle ritmo al juego, a estar más activa, en más movimiento y un poquito más de madurez a la hora de estar con el balón. ¿En qué año estás allá y qué estás estudiando? Estoy estudiando salud pública, estoy por graduarme, me graduo ahora el próximo diciembre. Soy allá a Leyanman, estoy en la última clase. Bueno, viene un proceso importante que ya es el mundial, ya la culminación de una meta para el grupo. Y ustedes como legionarias, bueno, vienen con todo un bagaje importante, digamos, ¿cuál les va a ser el aporte de ustedes en la selección? Bueno, yo siento que todas tenemos el mismo peso. Aquí si estamos todas es por calidad y porque todas encajamos en la idea de juego que la profe quiere. Siento que por parte de las legionarias, pues siento que el ritmo, la madurez y pues la confianza con el balón, siento que también aportar eso al equipo le va a dar mucha ganancia. ¿Qué te dice el nombre de España, Corea y Brasil? Bueno, pues si bien lo vemos así, son equipos grandes, pero estamos en el mundial, sí, pero estamos iniciando todos desde cero con las mismas oportunidades. Y siento que al final en la cancha somos 11 contra 11, entonces va a depender de la actitud de nosotras y nuestra confianza. ¿Y en lo personal, qué meta llevas para este mundial? Bueno, personal, pues de corazón quiero pasar una segunda ronda, si no es que se pueda avanzar más. Siento que los límites los ponemos nosotras mismas y pues quiero hacer un buen papel, tanto para mí personalmente como para la selección, aportarle lo más posible en ataque, en defensa y ser implacable en la banda. Gracias. Gracias.